bienvenidos a su canal mecanicustom en esta ocasión vamos a hacer una suspensión usando únicamente una liga espero les guste y sobre todo que les sirva y un saludo a todos los que me han apoyado en este movimiento de mecanizar los hot wheels vamos a aprovechar para hacer un cambio de llantas a mí me gusta abrirlos con mi taladro manual para poder cerrarlos a presión según sea el caso retiramos las llantas que no vamos a utilizar de la manera que ustedes quieran hay que rebajar un poco los topes del chasis para cuando se achaparre el automóvil no peguen en la base ya con las llantas nuevas es necesario volverlo a armar para ver qué ajustes requiere se requiere rebajar internamente las salpicaderas para abrirle espacio a las llantas nuevas es necesario tomarse su tiempo para hacer este trabajo para no dañar la salpicadera por fuera tenemos que rebajar el tope superior del eje aproximadamente 2 milímetros para darle distancia de trabajo a la suspensión tenemos que ajustar el juego axial en las llantas porque tienen demasiado una vez teniendo la medida del eje hay que cortarlo yo en este caso lo estoy estañando para ponerle un puntito de soldadura para generarle un tope el tope se lo hago de misma soldadura hago una gotita en una madera la caliento y ya en el eje estañado caliento un poquito el eje para que se pegue la gotita ya una vez puesto el tope nomás hay que limarlo hasta ajustarlo a la medida tenemos que hacer 4 perforaciones aproximadamente 3 milímetros de distancia de la base del eje una perforación en cada esquina como se ve en la imagen hay que rebajarle el sobrante de material para que no nos vaya a estorbar vamos a usar un trozo de alambre que nos sirva como seguro para la liga con el mismo alambre hay que hacer un enganche doble para sujetar la liga de los dos extremos debe de quedar con esta forma para un desempeño óptimo colocar las llantas en su posición para hacer prueba de funcionamiento se dificulta un poco pero con un poco de paciencia se puede colocar bien que no nos va a usar un poco de paciencia no nos va a usar un poco de paciencia no nos va a usar un poco de paciencia ahora si hay que probar que todo funcione libremente y ya con todo listo es momento de armar siempre en todo momento cuando estemos armando hay que estar probando cada paso de que todo funcione correctamente este hot wheel decidí cerrarlo nomas a presión por si requiero hacerle alguna otra modificación que ruede como debe de ser si te gustó el video regálame tu super like y ayúdame a compartir muchas gracias gracias y y y y y y y Gracias.